de esa morena como me gustan los ojos de esa morena no más los cuido se me regocija el alma allá nos vemos por las calles de Chihuahua para pasearnos y darnos gusto los ojos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos pero prefiero que me dieran de balazos antes de verte al lado de otro querer que no te acuerdas que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas que me estrechabas en tus deliciosos brazos mejor prefiero que me dieran de balazos antes de verte antes de verte al lado de otro querer que me estrechabas que me estrechabas que me estrechabas y que me estrechabas que me estrechabas